Por lo tanto nos piden un pincel viejo sobre la base siena dada siempre que vuelvo a trabajar con acrílico sobre esta base plana voy a volver a humedecer mi pincel en medio y simplemente descargo un poquito voy a empezar a poncear para dar ese efecto de galletita ¿sí? de esta manera nosotros vamos a cubrir todas estas simpáticas galletitas que se están escapando de esta fuente o de esta olla ¿sí? golpeteos muy 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 fácil para hacer la imitación losa que tenemos a continuación con un color verde que es el mismo verde vuelvo a tocar en medio es el mismo verde que yo usé para el borde, el verde más oscuro que tengo voy a empezar también a golpear y cada tanto voy a ir como rayando siempre con el mismo pincel viejo es el primer paso para hacer esta imitación de losa lo voy a hacer con este tono y también lo voy a hacer es un verde agrisado el que tengo como base lo voy a hacer con un color manteca enjuago mi pincel no estoy trabajando con pincel seco así que lo puedo hacer voy a enjuagar mi pincel y voy a repetir lo que decía para terminar de hacer esta losa lo que ustedes van a hacer una vez que esto esté bien seco es un glaseado aunque suena raro porque parece que cuando pintamos sobre tela no se usa una vez que esto está bien seco con el color verde más oscuro que tenemos vamos a hacer un glaseado una veladura sobre toda la losa y eso nos va a emparejar bien el tono en el terminado se veía bien ese detalle y después recién las luces y las sombras con un punzón para las que todavía no se animan a los escoceses lo que hicimos fue dibujar las florcitas de la ropa con el verde más oscuro vamos salpicando en todo el bracito y con un color manteca vamos a hacer los pétalos de estas florcitas muy muy sencillos siempre recuerden cuando pintamos sobre tela volvemos a agregar el medium que es lo que pasa si yo me olvido del medium cuando lavamos todo lo que aplicamos arriba toda la capa de acrílico que aplicamos arriba la vamos a perder por eso a la hora de flotar les voy a mostrar esto por último les voy a mostrar con un pincel más grande así lo ven bien con el mismo angular yo voy a humedecer en agua y voy a humedecer mi pincel en medium y de esta manera voy a flotar con un color piel esto es para que vean simplemente va a quedar más brillante a la hora de hacerlo pero después cuando esto seca el brillo del medium se apaga si quedó bien bien presente siempre siempre que trabajamos con acrílico sobre tela medium les paso con Nora que nos va a contar la lista de materiales todos los secretos vieron como pareció que nos va a contar la lista de materiales que nos va a contar la lista de materiales que nos va a contar la lista de materiales que nos va a contar la lista de materiales